Muy buenas tardes, muy buenas noches, perdón legionarios, de nuevo con ustedes el Capitán Barbosa, aquí se presenta de nuevo, no me he ido de las redes sociales, todavía me mantengo aquí con ustedes. Una revisión bastante interesante, Watofo Bravo. ¿Qué podemos decir de este Watofo Bravo antes de empezar esta revisión? Watofo Bravo es un RTA bastante interesante ya que este RTA fue hecho entre Watofo y Aaron Hart, el dueño de Bravo 5. Aaron Hart es un ex militar de los Estados Unidos de Norteamérica, el cual decidió hacer en colaboración con Watofo un RTA, ya que lo que él busca principalmente es que los soldados dejen el horrible vicio del cigarro por el vapeo. Bastante interesante, bastante curioso, por eso mismo se llama Watofo Bravo. Podemos observar por acá, podemos hacer ahí un acercamiento. La verdad un RTA bastante interesante que nos ofrece cosas curiosas. ¿Qué les puedo decir señores? No los atraso más, vámonos al modo lupa. Bueno señores, legionarios, así es como vamos a recibir nuestro Watofo Bravo RTA. Este RTA bastante interesante, como podemos observar aquí la caja, Watofo.com y aquí para que raspemos y veamos la autenticidad del producto. Asimismo aquí nos cuenta esto diseñado por Watofo y Aaron Hart, así mismo como que trae la caja. Bueno, pasemos a la parte para ver qué tiene por dentro. Y así esto es lo que vamos a recibir de esto dentro de nuestro empaque de nuestro Bravo RTA. Tenemos una bolsa con resistencias, una bolsa con algodón y otra bolsa con tóricas y recambios y demás. Aquí podemos observar nuestro RTA Watofo Bravo. Aquí tenemos, nos viene con tres pires. Uno, Arrigón, que ya les indico, tiene, si no estoy mal, estamos hablando de tres opciones de líquido que podemos tener. Estamos hablando, digamos, en estas dos, bueno, en esta opción tenemos 4.5 mililitros. En este igual, solo que nos viene con este plastiquito por la TPD, por la cuestión de la normativa de la TPD para que sean dos mililitros. Y nos viene con un Pirex Barrigón que nos va a dar seis mililitros. Aquí podemos observar, nos viene con un manual y una etiqueta que habla sobre una rifa de una camiseta que, les soy sincero, señores y señoritas, la verdad, no estoy seguro si esa rifa ahorita seguirá disponible porque no tengo conocimiento, la verdad, si ya alguien se la ganó o qué. Aquí podemos observar todo. Y ahora pasemos a la parte más importante, el RTA. Y como podemos observar, ya lo tenemos completamente desarmado. Este sería el deck. Un deck con unos postes bastante innovadores. Me gusta mucho este tipo de postes, la verdad, muy buenos. Me encantó mucho. Podemos observar por acá. Vamos a hacerlo con esto. Más fácil. Podemos ver por acá las entradas de aire. Aquí las cuatro entradas de algodón. Vamos por acá. Y por supuesto, aquí hacia abajo, donde va el algodón, que tiene como una pequeña piscina. Ahí vamos a estar metiendo el algodón. Lo que es la entrada de aire, muy grande. La verdad, bastante, bastante grande. Podemos ver por acá. Pin 510. La verdad, regulable. De bañado en oro. Aquí podemos ver Bravo y Botofo. Se vemos por acá. Este tipo de deck, la verdad, me gustó mucho. Ya que simplemente levantamos los cuatro tornillos. Metemos las dos resistencias al mismo tiempo. Y las vamos atornillando conforme las vamos acomodando. De manera que no se nos vayan a mover ni a tener ningún problema. Esta la tengo un poco de torcida. Vamos a acomodarla por acá. Y listo. Ya las resistencias yo las tengo dentro del deck. La verdad, no es nada complicado ponerle las resistencias a este RTA. No tuve mayor problema. Les soy sincero a ustedes. Vemos aquí la subida de aire. Podemos observar. El aire le pega directamente sobre la resistencia. Lo cual da un sabor excelente. Ahí no tengo queja alguna. Podemos ver por acá la tapa del llenado superior. Nos viene con un drip 810 de resina. La verdad, me gustó mucho. Vamos a quitarlo. Aquí lo podemos observar. Por supuesto, aquí tenemos el Pyrex. El de 6 ml. Que es el que he estado usando. El que más me gusta. El entre bastante líquido. Y aquí tenemos la campana. Podemos ver aquí. Observar donde dice Bravo. Por lo de Tim Bravo. Que dijo Aaron Hart. Ahí me disculpan. El llenado. La verdad, el llenado tiene las entradas bastante grandes. Entonces, con la mayoría de botellas no vamos a tener mayor problema. La campana bastante cerrada. Me gusta mucho. Esto ayuda a mejorar el sabor. Y este RTA, la verdad, no se calienta casi que nada. Entonces, no nos vamos a quemar la boca. Ni nada así por el estilo. Podemos observar por acá. Bueno, vamos a ir a una parte importante. Vamos a poner algodón en uno de los, este... De las resistencias. Para que ustedes vean cómo se pone el algodón en este RTA. Por lo menos, como lo hago yo a mi manera. Que me gusta. Para que no me dé problemas. Ya que este RTA, uno de los puntos negativos. Irremediablemente mion. O sea, le pongamos poquito. Le pongamos mucho algodón. Tiene como un vacío en la tapa. Que al meter el aire, prácticamente siempre nos va a salir algodón por las entradas de líquido. Pero dependiendo de cómo pongamos el algodón. No va a ser tampoco regueros. Pero sí, hay que tenerle su toque al algodón. La verdad, dejarlo bastante tallado sobre la resistencia. Y muy bien peinado. Para que cada vez que hagamos el rellenado de este tanque. Y no tengamos ese baño maría. ¿Verdad? Ahí en ese ato que nos digan. Ese ato está desconsolado. ¿Verdad? Por supuesto. Entonces, vamos a acomodar esto un poco. Para proceder con el armado del algodón. Bueno, ya tenemos el algodón listo para montarlo aquí. Como podemos ver, nos está dando 0.15 ohms las dos resistencias. Las mismas de Nicron. Disculpan un poco. Vamos a hacerle aquí el nudito. Para ir montando el algodón. A mí me gusta que quede bien tallado en la resistencia. Pero sí hay que peinarlo mucho. Para que no tengamos problema de drenado después. Lo que tenemos por acá. Vamos a proceder a peinarlo un poco. Para que no tengamos mayor problema. Aquí podemos observar. Y tiene que quedar muy bien peinado. Ya que si no, después vamos a tener problemas con el drenado. Que definitivamente siempre nos va a enviar. Es una realidad. Le hagamos el setup que le hagamos. Ya es como un defecto de fábrica. Y yo digo que es por la presión de aire que le ingresa por la parte del río. A la hora que ponemos la tapa. Y no hay manera de evitar eso. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. Y yo creo que así está bien. Vamos a proceder a cortarlo. Me gusta. No hay necesidad de cortarlo mucho. Simplemente como por acá. Eso. Y de la misma manera. Así de acá. Vamos a ver por acá. Y tomamos todo el algodón. Y lo pasamos por las entradas del algodón. Tenemos que verificar que no nos quede ni muy tallado. Ni muy flojo. Que ojalá tape por completo la entrada. Por supuesto. Si no después vamos a tener un problema. Aquí en el centro. Tenemos como una mini piscina por así decirlo. Ahí es donde tenemos que ingresar bien el algodón. Vamos por acá. De la misma manera. Igual que quede sobre. Podemos ver por acá. Que quede sobre esa piscina. Para que no nos mee mucho. No nos esté ahí en esa lloradera. Cada vez que lo vayamos a recargar. Siempre nos va a mear. Pero que no nos vaya a mear más de la cuenta. Así que haría perfectamente. Lo podemos ver por acá. Vamos a hacer un. Tal vez un. Zoom para que ustedes lo puedan. Se ve de mejor manera. Aquí lo podemos ver. Ahora voy a proceder a poner la otra parte de algodón. Voy a hacerlo de una manera más rápida. Y no va a atrasar mucho el video. Así es como nos va a quedar nuestro algodón. Ya ingresado sobre los cuatro orificios. Y por supuesto. Que no falte aquí. Muy bien acomodado. Sobre la piscina. Interna. Y a los extremos. Ya que él tiene ahí unos canales. Que el algodón. Lo ideal es que caiga directamente. Sobre ellos. Para que no tengamos esas fugas. Muy altas. Muchas fugas. Como les había explicado. Para la revisión de este. RDA. RTA perdón. Para la revisión de este RTA. El Wattofo Bravo. Vamos a estar utilizando. Este líquido de Primal Rage. Banana Monkey. Es un líquido que me encantó muchísimo. La verdad. Excelente. Como siempre les digo. Estos líquidos de Primal Rage. Muy muy buenos. 100% costarricenses. Hechos en Costa Rica. Muy 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 buenos. Vamos a estar echando el líquido por acá. Vamos a ver. Eso. Estalo probando. Acá. Ojalá la resistencia es bien. Eso. Muy bien. Que bien empapado el algodón. Y vamos a ver. Que tal se mueve. Ay 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 papá. Pero miren que producción de vapor. Que delicia señores. Ahora si vamos a proceder con el armado. Y vamos a los últimos comentarios finales. Ya para irnos. Increíble. Increíble. La verdad. Increíble. Legionario. La producción de vapor. De este RTA. La verdad. Me encanta. El sabor. Muy bueno. La verdad. Como les vengo diciendo. En otros videos. Yo. A los productos. Que la verdad. Ahí me disculpan. La cantidad de vapor. Los productos que a mi no me gustan. Simplemente para no entrar en controversia. Prefiero no hacerle reacción. Ya que otras personas. Piensan completamente diferente. Entonces. La verdad. Prefiero. Simplemente. Entonces. No hablar de ello. Y. Este RTA. Me gustó mucho. Botofo. Lo volvieron a hacer. Un excelente producto. Un producto. De muy buena calidad. Vamos a pegar. Una cara más. Excelente. No tengo queja alguna. Respecto a este RTA. Me gustó muchísimo. El nivel de vapor. El nivel de sabor. Muy bueno. La verdad. Le doy un 9. Único efecto. Irremediablemente. Me ojo. Lamentablemente. Por más que hagamos lo que sea. Siempre. Nos va a mirar. Cada vez que hagamos. El rellenado del tanque. Ciertas veces. No sé por qué. Como que no le entra mucho flujo de aire. Y no hace. Ese reguero. Pero la mayoría de casos. La verdad es que sí lo hace. Pero de ahí en fuera. Gotofo. Como les repito. Volvieron a ser un excelente producto. En mi parte. Yo creo que ya. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Si les gusta el video. No olviden suscribirse. A mi canal. Por favor. El apoyo que ustedes me dan. Es muy necesario. Para seguirles trayendo. Estas revisiones. Y poder seguir saliendo adelante. Con este hobby. Que a todos nos gusta. Y mantenernos alejados. Del horrible vicio. Del tabaco. Que no nos genera. Nada positivo. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche. Feliz vapeo. Junto a sus familias. Muy buenas noches. Legionarios. Gracias. 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 Gracias.